hola bienvenidos y vamos a trabajar pero antes recuerden darle me gusta recuerden suscribirse recuerden hacer unas cosas buenas para que continuemos aprendiendo y vamos a trabajar el día de hoy con un elemento que es el botón y también con un textview si les parece y un image view en realidad no voy a centrar un poquito más en el image view vale pero vamos a también a trabajar con él con el textview para poder realizar el ejercicio primero vamos a ir a la parte gráfica en donde vamos a ver o solamente asegurarnos que tenemos un hola mundo este mismo del hola mundo es el que voy a utilizar no necesito crear más pero vamos a agregar unos elementos que va a ser el image view vamos a colocarlo bueno voy a colocarle su fuente de imagen ahí está ahí está ahí está ahí está guardamos vamos al diseño y ahí está la imagen perfecto ok y vamos a agregar un botón recuerden que ahora estamos aprendiendo a ver cómo funciona realidad no es no estamos sentados en la parte del diseño que sacaríamos un cero ok entonces el texto vamos a ponerle un botón vamos a poner un botón botón texto y colocamos un botón 2 aquí al lado ahí está que va a ser botón imagen ahí está vamos a separarlos un poquito más ahí está y listo tenemos botón texto y tenemos botón imagen y tenemos una imagen y un texto el botón texto obviamente va a modificar el texto y el botón imagen va a modificar obviamente a la imagen entonces cómo vamos a trabajar podemos ver pensar que esta clase es de interactividad vamos a declarar entonces un text view que se va a llamar texto vamos a declarar entonces un image view que va a ser la imagen falta un punto y coma vamos a declarar los botones que vamos a ponerle botón a y botón b ahí está vamos a la parte de código de la imagen para ver que hay distienen botón tiene botón y más vio tiene y más vio botón 2 tiene un botón 2 ok y el texto tiene el texto perfecto vamos al punto java en donde vamos a enlazar todo esto vamos a decir entonces que el text view que el texto va a ser igual a un text view colocamos el find view y ponemos r punto id punto text view text view ya enlazamos el text view vamos ahora por el image view en donde lo vamos a enlazar recuerden que si esto no lo entienden muy bien es porque probablemente se han perdido los capítulos previos vayan revísenlos y luego regresan a este este lo llame imagen entonces me equivoqué este es este de aquí vale vamos a colocar ahora botón a va a ser igual a un botón y colocamos ahí está el punto id punto botón y ahora el botón b esto va a ser igual a botón ahí está fine y ponemos r punto id punto botón 2 ahí está botón 2 ahí está que hicimos declaramos los elementos que vamos a utilizar que son cuatro el de texto la imagen el botón a y el botón b y aquí los asignamos a su respectivo id y finalmente vamos a implementar aquí está uno clic listener que ya teníamos puesto y lo que voy a hacer es en realidad cambiar estos dos colocamos un break y crear el caso 2 para un r punto id punto botón 2 ahí está podemos ver que tenemos los dos casos el caso de el botón y el caso del botón 2 ya tenemos los dos casos que vamos a utilizar hay que implementar el vivo en clic listener importante si eso tampoco detienen es porque se han perdido unos capítulos previos revísenlos y pásenle a dar me gusta también y finalmente lo que tenemos ya es aquí donde ponemos el código para que funcione ahora para cambiar el texto es muy sencillo yo solamente voy a acceder a texto le cambio le pongo set text aquí y asignamos por ejemplo este este texto lo puse yo y finalmente antes de probar o hacer la prueba recuerden que vamos a verificar o habilitar por ejemplo botón a punto set o en clic listener y le pasamos el contexto esto para qué esto es para habilitar que al botón a haga algo vamos a probarlo para que se entienda exactamente qué es vamos a darle ejecutar vamos a probar voy a esperar a que me salga la parte que me dice lo del emulador vamos vamos ahí va seleccionamos y abrimos el emulador parece que ya ahí está casi tenemos el texto la imagen y los dos botones si yo le doy clic en botón texto vea que me dice este texto lo puse yo qué sucede que la imagen el tamaño está enlazado a esto es parte de del diseño que tenemos seleccionado ahorita entonces cambia vean que ahí está lo voy a dar clic y ya no cambia porque ya está hecho el cambio vale entonces hasta ahí vamos bien qué pasa si yo quito esta línea de código que es la que yo les comentaba guardamos ejecutamos y vean que quité el set on click listener vamos a darle que sí lo ejecute vamos a ver cómo se ve ahí está vean que dice el hola mundo hello world le damos botón texto y no hace nada lo que les comentaba tenemos que habilitar el botón que el botón va a poder usar el on click listener yo no lo puedo habilitar si no coloco esta línea entonces lo mismo tendríamos que hacer para botón b punto set on click listener colocando el contexto this perdón y la imagen cómo vamos a cambiar el recurso de la imagen se acuerdan que la imagen tenía a Andy bueno ahora yo en el directorio de la bau coloque una imagen que es firefox.png como coloque la imagen es muy sencillo la arrastras como cualquier imagen entras a mi carpeta mis documentos ctc escritorio donde esté arrastras la sueltas en drabau y listo o puedes hacer el clásico control c y control v no hay ningún problema copias pegas te va a decir quieres copiar el archivo xxx.png y le dice así perfecto entonces te lo pone sin ningún problema y aquí está y lo que voy a hacer es utilizar de este lado una instrucción que bueno se puede hacer de varias formas vale yo voy a usar la forma que es creo para este caso la más sencilla en donde utilizamos a imagen ponemos set vamos a usar el set image resource ahí está y pasamos entonces el id yo le voy a decir que va a ser r.drawaul .firefox ahí está y le damos guardar ya recuerden que tengo habilitado el botón b entonces este ejemplo debería de funcionar vamos a darle ejecutar esperemos a que me salga el emulador le damos ok y abrimos el emulador ahí está en principio tengo el hola mundo normal básico el austero por decir y tengo a Andy yo le doy en botón texto y me sale este texto lo puse yo recuerden que el tamaño ahorita me sale porque está ligada por cuestiones de diseño esto en teoría no tiene por qué afectar cambia el texto y esto no tendría que cambiar pero es cosa del diseño digamos de cómo lo acomode pero bueno eso ahora es irrelevante yo voy a ir a botón imagen le doy click y aquí está la imagen de firefox ¿qué sucede? me tapó la imagen los botones eso es lo que pasó la imagen es más grande crece y me avienta los botones para otro lado entonces eso es lo que está sucediendo ¿vale? entonces pero vemos que si hace el cambio ¿qué tendría que hacer yo para que a lo mejor funcionara todo esto de mejor forma? bueno muy sencillo tener los tamaños de las imágenes correspondientes a cada densidad o a cada tamaño que yo quiera asignarles y además colocar en este caso la parte del xml de una mejor forma ¿por qué? porque aquí ya tenemos dependiendo del tamaño y recuerden que además está alineada por ejemplo aquí a la derecha de textview entonces cuando el textview crece se alinea y automáticamente pues esto cambia de espacio por eso a mí me gusta muchas veces hacer casi todo con linear layout pero lo estoy dejando en este caso con relative digo para practicar y ver más o menos cómo funciona entonces yo recomiendo utilizar por lo menos yo me acomodo más siento que soy más rápido trabajando con linear layout y se puede hacer lo mismo que hagamos con linear o con relative y bueno ya funcionó la aplicación funcionó este ejercicio ya vieron cómo trabajar con el textview y con el imageview a partir de un botón recuerden darle me gusta seguirme en twitter arroba jose de luján facebook también y estamos en contacto y y y y y y y